Martina es una pequeña niña de 8 años de nuestra ciudad que tiene un síndrome realmente que es uno de los más raros del mundo que se caracteriza por la parálisis facial. Para esto, para su tratamiento, se va a realizar una peña folclórica el próximo 3 de noviembre con la actuación, por ejemplo, de Fabricio Rodríguez. Vamos a escuchar y a observar en la siguiente nota a Débora, la mamá. Martina es una niña que padece el síndrome de Moebius. Acá en Villa María es la única, en Villa María Villanueva, es uno de los síndromes de los 10 más raros del mundo. Martina no tiene la posibilidad de poder gesticular bien, de succionar, de deglutir. Así que la idea es mejorarle la calidad de vida. Nosotros tuvimos, sería la gente ya nos conoce porque ya hemos hecho otras cosas, porque viajamos en enero a México, viajamos al Distrito Federal, le hicimos el injerto del nervio cruzado en la cara, y bueno, ahora sería el objetivo de juntarle nuevamente la plata para poder llevarle a injertar el músculo ya junto a ese nervio injertado que ya está. Bueno, sería contarles un poco que, bueno, como todos saben, es todo plata, allá se maneja el tema dólar, si bien compramos, sería cambiamos el dólar después por peso mexicano, pero al nosotros tenerlo muy caro el dólar, nosotros acá lo compramos 37.80 y ellos nos pagan 17 pesos. Bueno, es un poco todo lo que estamos haciendo, que vendimos pollo, vendimos número, pero bueno, ahora el de Peña. Gracias a Dios se han sumado muchos números, uno de ellos es Fabricio Rodríguez, bueno, van a estar los chicos de Nuevo Rumbo, de Suena por Vos, los de Metrópolis, los Arayanes, gracias a Dios se han solidarizado con nosotros, así que bien, todo empuja, como quien dice. Así que bueno, esperar a la gente, la entrada es muy accesible, sale 100 pesos. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Va a ser en el Prado Español, a las 21 ya vamos a empezar a alargar, y bueno, después tenemos la idea de, ya pasando más de medianoche, cerca de la 1, 2 de la mañana, ya hacer un cambio de coso, porque los chicos de Suena por Vos tocan todo lo que es cuarteto, así que, y bueno, vamos a terminar con una guerra DJ, para que, bueno, ya se cambie, viste, que se pongan un poco a divertirse, ya, viste, que la Peña ya es un poco más tranqui. Pero bueno, la idea es esa, sería compartir algo familiar, porque yo llamo a una Peña familiar, donde podamos brindarle y confortarlos, tanto como brindarle un buffet, y bueno, por eso también pusimos una entrada accesible, porque también estamos al tanto de la situación que estamos pasando. Seguramente, más llegado a la fecha, el 3 de noviembre, estaremos brindando todas las alternativas, y cómo se puede colaborar con Martina. Ahora tenemos una plaquita referida al tema, para colaborar con Martina, esta pequeña niña de 8 años que necesita la ayuda de todos. El lugar es el Club El Prado Español en Villanueva, los artistas que se van a presentar, Fabricio Rodríguez, como bien decía Débora, la mamá en la nota, Metrópolis, Cuerda y Cuero, los Arrayanes, Nuevo Rumbo y Suena por Vos, entre otros artistas. Las entradas anticipadas, tiene un valor de 100 pesos, y se pueden comunicar al 0353, característica de Villa María, al 1565-65-187. Lo vamos a ir repitiendo, también a lo largo de todos los programas, en los distintos envíos que tiene UNITV. Las anticipadas a 100 pesos entonces, y el teléfono 0353-156-5187. El número telefónico para que se puedan comunicar y adquirir la entrada para colaborar con Martina y este tratamiento que va a realizarse. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento en la edición central, en el jueves 25 de octubre.